Y realmente lo que está ocurriendo con Andrés Roca Rey, torrero peruano, es de enorme preocupación. Se encuentra hospitalizado, con pronóstico reservado tras sufrir el día de ayer un politraumatismo en la rodilla izquierda, contusiones múltiples luego de un accidente mientras realizaba una corrida de toros. Esto es lo que informó el servicio médico de la Plaza de Toros de Santander. Viendo las imágenes, realmente lo que ha ocurrido es brutal, ¿no? Más allá del debate de si está bien o está mal esto de las corridas de toros, si me gusta, si no me gusta, si es bueno o es malo, lo que le ha pasado a Andrés Roca Rey debería ser de enorme preocupación. Roca Rey sufrió contusiones múltiples en cara, en cuello, muslo derecho y rodilla izquierda. Se le administra analgesia intravenosa, pronóstico reservado. Fue lo que se indicó en el parte médico. El torero peruano estaba participando para la feria del Atlántique de Bayona en Santander, en España, cuando sufrió este lamentable accidente. Realmente horrible. Las imágenes son dramáticas, claro. La situación del estado de salud de Roca Rey es por ello de suma preocupación. Pero además, adicional a esto, alguien que va y ayuda a Roca Rey para distraer al toro, también sufre otra embestida. Así que tenemos dos personas embestidas por este animal ahí en la Plaza de Toros de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!